queridos hermanos iniciamos la lección divina de este día lunes 9 de mayo lunes de la cuarta semana del tiempo de pascua por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo del lección divina madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí en este día lunes leemos en la primera lectura continuamos la lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 11 versículos 1 al 18 en aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de dios cuando pedro regresó a jerusalén los circuncidados le hicieron reproches diciendo has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos entonces pedro les contó desde el principio lo que le había pasado estaba yo en la ciudad de jafa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante un gran mantel que sostenido por las cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos fieras reptiles y aves hoy luego una voz que me decía levántate pedro mata el animal que quieras y come pero yo le respondí ni pensarlo señor jamás he comido nada profano o impuro la voz del cielo me habló de nuevo no tengas tú por impuro lo que dios ha hecho puro esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo en aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de cesarea con un recado para mí el espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar también fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo manda a buscar en jafa a simón llamado pedro lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia en cuanto empecé a hablar el espíritu santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros entonces me acordé de lo que había dicho el señor juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el espíritu santo por lo tanto si dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el señor jesús quién soy yo para oponerme a dios con esto se apaciguaron y alabaron a dios diciendo por lo visto también a los paganos les ha concedido dios la conversión que lleva a la vida palabra de dios es bastante entendible que en un principio dentro de la iglesia haya todavía una gran confusión en ciertas cosas piensa que aquellos que forman parte de la iglesia primitiva son como jesús judíos hebreos descendientes de abram pertenecientes a esa a esa tradición no sólo cultural sino religiosa esa que es la fe la fe de abram la fe en el único dios verdadero la fe que se ha ido transmitiendo que se ha ido realizando a través de la alianza y que tiene sus particularidades pensadas no como acontecimientos que van a ser eternos sino justamente como el modo de preparar la salvación para todos los hombres pero es lógico que en un principio se les haga difícil salir de esas visiones que tienen es decir de ese modo de pensar de esa cultura como a nosotros también nos puede resultar sumamente difícil en muchas ocasiones y por eso es importante saber distinguir qué es lo esencial de la fe qué es lo esencial de la fe y qué no lo es qué pertenece a los modos a las costumbres a la cultura que puede ir variando en el tiempo y qué cosas no pueden variar que no puede variar yo no puedo decir que dios no es un neutrino no yo creo que dios es un poder una energía bueno eso no es nuestra fe nuestra fe es decir que dios es uno hay un solo dios padre hijo y espíritu santo tres personas un solo dios tres personas yo tengo la fe en la eucaristía la eucaristía es el cuerpo de cristo yo tengo la fe en los sacramentos el bautismo es el sacramento que nos da la salvación que nos hace participar efectivamente de ese don de ser hijos de dios si yo digo cosas contrarias a estas entonces claro estoy completamente equivocado pero hay cosas que pertenecen lógicamente a modo cultural al desarrollo histórico que importante es saber distinguir estas cosas que importante es saber distinguirlas porque si no sabemos distinguirlas nos podemos aferrar a las cosas que no son esenciales y convertirlas en esenciales en aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en judía entrar se enteraron de que los paganos habían recibido la palabra de dios y esto los asombra porque acaso acaso nosotros andamos predicando a los paganos acaso no es el mesías para el pueblo de dios para el pueblo elegido si sigue siendo el pueblo elegido sigue siendo el pueblo de la alianza pero para constituir la nueva alianza para la salvación de todas las naciones y entonces cuando pedro regresa a jerusalén los circuncidados le hacen reproches quienes son los circuncidados se comienza a llamar los circuncidados aquellos que pertenecen a la profunda tradición judía y que entonces están defendiendo efectivamente que se mantengan las tradiciones judías entre esas tradiciones judías cuáles está que los judíos no se pueden alimentar de cualquier cosa no se pueden alimentar de cualquier animal y no pueden comerlo de cualquier modo tiene que ser matado de una forma determinada y entonces le recriminan a pedro tú has entrado en la casa de los paganos has comido con ellos eso significa has comido cosas impuras pedro comienza a explicarles miren yo estaba en jafa orando y tuve esta visión de este mantel sostenido por las cuatro puntas que bajaba del cielo y donde se encontraban todo tipo de cuadrúpedos fieras reptiles aves es decir todo tipo de animales levántate pedro me dijo una voz mata el animal que quieras y come de ninguna manera yo no voy a comer una comida impura jamás he comido nada profano o impuro y entonces la voz del cielo me dice no tengas por impuro lo que dios ha hecho puro y lo repitió varias veces este es el punto de partida el punto para decirle a pedro oye tú tienes que ir a todos lados y qué es lo que va a suceder que lo manda a llamar un pagano y va a entrar a su casa y va a comer con él y qué va a comer lo que le ofrecen qué es la indicación que le ha dado el señor en la en el primer envío misionero vayan entren a las casas coman lo que les den claro en ese momento se están moviendo dentro del territorio donde viven los judíos y por tanto en todo hogar se va a comer de acuerdo a las costumbres judías pero el señor les ha mandado ir a todo el mundo a predicar el evangelio y para poder predicar el evangelio no pueden ir a no es que yo no como esto es que yo no como no sé qué es que yo vengo a imponer mi modo cultural no esa no va a ser evangelización la evangelización no es imponer una nueva cultura la evangelización es entregar a cada cultura la riqueza de la única y verdadera fe la verdad del evangelio respetando aquellas cosas culturales que pueden ser respetadas si hay cosas que son completamente contrarias a la fe entonces obviamente tendrán que ser eliminadas no es que es parte de nuestra cultura sacrificar humanos sacrificar gente bueno eso tendrán que dejarlo tendrán que dejar las prácticas del paganismo no es que nosotros adoramos el sol bueno eso tendrán que dejarlo si es que quieren acoger la fe verdadera si es que quieren adorar al verdadero dios entonces efectivamente pedro va a la casa de este hombre que lo ha mandado a llamar y va en compañía y apenas apenas entró le comentó este hombre se me presentó un ángel que me dijo que te mandara a buscar y que te hiciera caso porque tú ibas a mostrar el camino de salvación y apenas empieza a predicar pedro el espíritu santo descendió sobre ellos como había descendido sobre nosotros entonces había defendido en esta forma visible como de lenguas de fuego y me acordé de lo que había dicho el señor juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el espíritu santo y si dios les ha dado el espíritu santo a estos paganos por haber creído en el señor jesús porque me voy a poner yo a dios y con esto se apaciguan y alabaron a dios por lo visto también a los paganos les ha concedido dios la conversión que lleva a la vida si una conclusión evidente no hacía falta gran cosa para darse cuenta pero es ese proceso que tiene que irse dando en la evangelización en el evangelio leemos el capítulo 10 del evangelio de san juan versículos 11 al 18 en aquel tiempo jesús dijo a los fariseos yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas en cambio el asalariado el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque aún asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí y yo conozco al padre yo doy la vida por mis ovejas tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor el padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar nadie me la quita yo la doy porque quiero tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar este es el mandato que he recibido de mi padre palabra del señor estamos en esta semana en que hemos celebrado al buen pastor toda esta semana está iluminada por esta imagen del buen pastor entonces leemos el capítulo 10 del evangelio de san juan que es justamente ese capítulo donde el señor nos da este discurso del buen pastor esto surge en una conversación con los judíos con los fariseos con aquellos que pastorean al pueblo de israel y lo que les está diciendo miren lo que ustedes están haciendo no está bien yo soy el buen pastor estas palabras de jesús siempre identificándose yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida yo soy el verdadero pan bajado del cielo yo soy el buen pastor yo soy la puerta siempre el señor nos invita a entender que el cristianismo es una relación personal con él relación personal con él no es una relación con ideas no es una relación con doctrinas no es una acoger una tendencia no es relacionarnos con él una relación personal tú y yo tú y yo yo soy el buen pastor y qué es lo que muestra que él es el buen pastor que el buen pastor da la vida por sus ovejas este es este es el signo que nos permite darnos cuenta del profundo amor de cristo por nosotros cuando nosotros nos preguntamos por qué por qué seguir a cristo por qué escuchar su palabra por qué cumplir con la que nos ordena con lo que nos manda por qué tenerlo como maestro porque él ha dado la vida por mí por qué él ha dado la vida por mí fíjate por qué es importante entender esa relación personal personal ha dado la vida por nosotros sí sí claro está bien pero tú y yo tenemos que tener esa relación personal ha dado la vida por mí yo tengo que responder a su amor no puedo quedarme indiferente ante el amor del señor él verdaderamente ha dado su vida por mí la diferencia con el asalariado es justamente esa el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo y qué es lo que hace abandona las ovejas y huye el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan no le importan no le importan las ovejas qué importante el señor no gana nada absolutamente nada con que de su vida por nosotros es amor puro puro porque dios nos ha creado por amor porque nos ha salvado por amor no 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 es que le pagamos impuestos no es que dios se hace más grande más inteligente más bello más sublime no yo no soy incapaz de agregarle nada a dios no soy capaz de tener un trueque con dios no es que yo le doy el medalla y estamos a mano aunque estamos a mano con dios no podemos estar a manos a mano con dios él nos da su amor en cambio el asalariado el que gana ese no no tiene verdadero amor y por eso es tan importante darse cuenta que cuando una persona está preocupada del dinero en la evangelización no va a ser un verdadero pastor no va a ser un verdadero pastor yo soy el buen pastor repite el señor porque además conozco a mis ovejas esta expresión preciosa conozco a mis ovejas quien me conoce a mí el señor el señor me conoce de modo personal el señor conoce la profundidad de mi corazón mucho mejor que lo que lo conozco yo mismo mucho mejor de lo que lo conoce cualquiera en este mundo lo puede conocer en este mundo lo decíamos el día de ayer aquella persona que anda buscando ser comprendido ser comprendido ser comprendido ser comprendido por el mundo es porque no tiene una relación personal con el señor yo no necesito que el mundo me comprenda tengo al señor que me conoce que me conoce profundamente y que hacen las ovejas y aquí la primera acción de esas ovejas porque hasta ahora hemos solo visto la acción del pastor pero ahora el señor se dirige a nosotros para decirnos bueno cada uno de ustedes va a tener que elegir si quiere ser mi oveja o no si quiere pertenecer a mi rebaño que hacen conocerlo a él y ellas me conocen a mí la relación la relación personal con el señor conozco yo a jesús y cómo lo conozco primero leyendo la palabra leyendo los evangelios profundizando en ellos no creyendo ideas de cualquier lado sino creyendo en las palabras del señor conociéndolo a él no inventándonos una figura de jesús que sea falsa es que para mí jesús es esto y ese es otro para mí a mí que me interesa yo no quiero saber cuál es tu opinión sobre jesús a mí no me interesa formarme una idea de mi fantasía hay jesús para mí es no sé cuánto y no sé qué no me interesa yo quiero conocerlo a él no tengo para qué imaginármelo tengo que conocerlo así como el padre me conoce a mí yo conozco al padre qué bonito esto porque nos está diciendo el señor aquel que me conoce a quien conoce al padre porque porque el padre me conoce a mí yo conozco al padre por tanto el que me conoce a mí conoce al padre yo doy la vida por mis ovejas y aquí lo importante tengo además otras ovejas que no son de este redil es decir que no son parte de este de este pueblo y es necesario que las traiga también escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor la unidad de la iglesia siempre tan necesaria siempre tan importante la unidad de la iglesia yo tengo que creer en esa unidad y vemos justamente la idea que veíamos en la primera lectura de los hechos de los apóstoles pero como a los paganos también se les ha dado sí el señor ya lo había dicho con claridad poco a poco es que tienen que irlo comprendiendo poco a poco tienen que ir profundizando en todas las enseñanzas del señor para eso se les ha entregado el espíritu santo pero ese es un proceso ese es un camino un camino que lleva dos mil años y todavía sigue adelante un camino de profundización en esas verdades de fe estaba clarísimo desde el momento de la predicación del señor sí pero los discípulos no alcanzaban a entender toda la magnitud de lo que decía pero lo había dicho con mucha claridad tengo otros rebaños y los voy a juntar el señor no quiere muchos rebaños el señor quiere un solo rebaño un solo pastor el padre me ama porque doy mi vida el padre ama al hijo en la obediencia del hijo y cuando entramos en una profunda relación entonces con ese buen pastor cuando nosotros lo imitamos en la obediencia cuando lo imitamos en la obediencia por eso ser obedientes al señor es tan importante yo doy la vida obedeciendo al padre nadie me la quita soy yo el que la da porque quiero porque me da la gana porque yo quiero obedecerlo en la libertad pura absoluta radical del señor tengo el poder para darla tengo la libertad para darla y tengo también el poder para retomarla para volverla a tomar ese es el mandato que he recibido de mi padre porque vas a dar la vida por unas ovejas no vale la pena para ser obediente al padre porque amo al padre y el padre me ama a mí porque lo obedezco si tú y yo obedecemos al señor entonces estamos participando de ese mismo amor el padre nos ama en esa obediencia te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has dedicado en este tiempo de meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día entraña y y y y y y y Gracias.